Ahora vengan a marchar conmigo, o sea, ¿qué garantías te da con la pestilencia de costado? No, no digas pestilencia a más de 40.000 peruanos. No, no me refiero a los peruanos que se llegaron a marchar, me refiero a este grupo de personas que son todas identificadas y que lo que hacen es agredir, arremeter, violentar. Muy poquito, o sea, pues... La resistencia, este grupo estuvo allí. Juliana Oxenford llamó pestilencia a los peruanos que salen a marchar, ya luego quiso barajarla refiriéndose al colectivo La Resistencia para ponerle parche a su racismo. Palta. Mentira. Llamé pestilencia a los que arremeten, golpean e insultan a los que no piensan como ellos. Llamé pestilencia a La Resistencia. Ya, cojudigna. Prefiero eso a ser delincuente.